¡Colombia! ...que es lo más hermoso que me haces, se ve en mi vida, incluso por encima de... ¡Jolte Jr! 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 ¡ para que entiendan que aquí no van a ganar. 1 por 2, 1, 2, 3. Se acabó, ¿eh? Colombia Social en compra directa. Nada ha cambiado, no hay discusiones. El estadio está muy bien. La sede deportiva me encantó. Sí, sí, Colombia. Sí, sí, Caribe. ¡Bravo, padre! No es plata. ¡Bravo, el cielo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!